Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Brawlers TV. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Max y 10 curiosidades que seguro que no sabías sobre los mapaches. Este es nuestro vídeo número 11 de curiosidades sobre animales. Si todavía no has visto los anteriores, te animo a que descubras datos curiosos sobre nuestros amigos y amigas del zoo, como Finn, Frank, Steve, Pepper, Jack, Edna, Faye, Elaine, Queen y Romeo. Y ahora voy a compartir con todos vosotros y vosotras unos datos muy interesantes sobre la familia de Max, los mapaches. Pero antes de empezar te recomiendo que te suscribas al canal, que actives la campanita para no perderte nada de nada y poder disfrutar así de todo nuestro contenido. Y ahora vamos a empezar con el vídeo, descubriendo 10 curiosidades increíbles que seguro que no sabías sobre los mapaches. 1. Son animales muy veloces. Aunque su apariencia robusta puede hacerte pensar lo contrario, los mapaches son bastante ágiles y veloces. Suben y bajan árboles rápidamente y pueden correr hasta alcanzar los 24 km hora. 2. Producen más de 50 vocalizaciones. Otra de las curiosidades del mapache más desconocida es que este animal emite más de 50 vocalizaciones en su comunicación con otros de su especie. Entre dichas vocalizaciones hay susurros, gruñidos, silbidos y alaridos. Sería genial poder entenderles. 3. Se adaptan a muchos entornos. Al contrario que otras especies, los mapaches se pueden adaptar a entornos diferentes con mucha facilidad. Es cierto que los bosques son su hábitat natural, pero debido a la mano humana, con la deforestación y la exportación de estos animales, se han acostumbrado a sobrevivir en áreas urbanas sin problema. Saben buscarse la vida fácilmente, ya que se alimentan de cualquier comida que quede a su alcance y se introducen en chimeneas, tejados, casas abandonadas, etc. Tanto es así que se estima que las poblaciones de mapaches son ya un 20% mayores en las ciudades que en los campos. 4. Un antifaz negro muy importante. Y hablando de esta máscara, no penséis que esto es un rasgo estético sin más. Gracias a esas manchas negras que forman una especie de antifaz, han sido considerados los ladrones por excelencia del mundo animal desde hace mucho tiempo. Sin embargo, y aunque ladronzuelos sí que son, esa máscara cumple una misión muy relevante. Esta les ayuda a mejorar mucho la visión. ¿Cómo? Pues porque suprime los reflejos, ya que el color negro absorbe la luz. Por la noche, en el momento en que estos animales son más activos, el percibir menos luz periférica les ayuda para observar el contraste entre objetos, esencial para ver en la oscuridad. 5. Tienen un nombre ancestral. Mapache significa animal que se rasca con las dos manos. Fueron los nativos aztecas los primeros que se dieron cuenta de las curiosas patas que tenían estos animales. Por ello, se considera que el mapache tiene las manos más habilidosas de la naturaleza. 6. Son omnívoros. Otra de las curiosidades del mapache interesante es que son omnívoros. No suelen hacer ascos a nada. Comen gusanos, hierbas, huevos, frutas, tortugas, ranas, aves, mamíferos pequeños e incluso pueden aprovechar la carne de algún animal muerto. 7. Tienen unas patas increíbles. Sin duda, esta es una de las características que más sorprende de este animal. Pueden hacer rotar sus patas 180 grados, lo que les ayuda muchísimo para trepar por los árboles. Además, cada pata cuenta con 5 dedos y sus zarpas son muy fuertes. Esto les permite agarrar objetos. Por otro lado, mientras otros animales confían en su vista u oído para cazar, los mapaches confían en el sentido del tacto para encontrar lo que necesitan. Sus patas delanteras contienen aproximadamente 4 veces más receptores sensoriales que las traseras. Esto les permite diferenciar cosas sin verlas. Una habilidad interesante al ser nocturnos. 8. Nacen sin manchas características. De pequeños no cuentan con dos de sus peculiaridades principales. Otra de las curiosidades del mapache a mencionar es que, al nacer, este animal no cuenta con la característica más cara que tiene en su cara, ni con los anillos de su cola. 9. Son muy inteligentes. Estudios recientes han demostrado que los mapaches son capaces de resolver algunos problemas simples. Además, la viralidad de las redes sociales hace muy sencillo encontrar vídeos de mapaches deslumbrando por su inteligencia. 10. Son nocturnos. Como se mencionaba anteriormente, los mapaches son animales que realizan sus actividades normalmente de noche. Esto es una de las curiosidades del mapache que más suele sorprender, ya que es bastante normal avistarlos de día. Y ahora llega el momento de daros un dato extra sobre estos animales. 11. Rebeca fue una mapache que vivió en la Casa Blanca con Calvin Coolick durante parte de su mandato como presidente de los Estados Unidos. 12. Madre mía, qué datos más interesantes. ¿Qué curiosidad te gustó más? Si queréis que os siga contando datos curiosos e interesantes sobre los animales que habitan en Zoba, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte nada de nada y deja un super like para saber que te gustó este vídeo. Y bueno, ¿cuántos de estos datos conoces? ¿Sabes más información interesante sobre estos animales? No dudes en dejarme un comentario en el vídeo contando cosas sobre Max y los mapaches. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí y por haberlo visto. Y ya lo sabéis, ya lo sabéis que si os gustan la naturaleza y Zoba, BrawlersTV es tu canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!